Bienvenidos, este es Pasatiempo Mundial. En el día de hoy veremos un hermoso video con las mejores imágenes en... Un paseo por Chile del ayer. Las calles más grandes de Santiago Antiguo. Y comenzamos. Un paseo por el Chile del ayer. Las calles más grandes de Santiago Antiguo. Calle Nueva o Ahumada. Esta calle fue una de las primeras en trazarse la ciudad colonial fundada en 1541 por Pedro de Valdivia. Originalmente era una simple vereda que conectaba los primeros edificios y estructuras del incipiente Santiago. Con el tiempo se convirtió en una vía más importante que albergaba residencias de familias prominentes y comercios. Calle San Francisco. Su importancia radica en su ubicación cerca del convento de San Francisco, uno de los edificios más antiguos de Santiago, construido en la década de 1570. Esta calle estaba rodeada de actividades religiosas y comerciales, contribuyendo al desarrollo económico y cultural del área. Calle Bandera se convirtió en una de las principales calles comerciales del Santiago colonial. En sus inicios estaba bordeada por numerosos comercios y talleres artesanales. Su nombre se cree que proviene de la bandera chilena que flameaba en el Palacio de Gobierno, ubicado en esta calle durante la época colonial. Calle Estado. Esta calle, situada en el centro histórico, ha sido testigo de importantes acontecimientos a lo largo de la historia de Santiago. Albergaba edificios gubernamentales, residencias de familias aristocráticas y comercios. Su nombre refleja su relevancia como sede de las instituciones estatales durante la época colonial. Calle Catedral. Ubicada cerca de la majestuosa Catedral Metropolitana, esta calle era un centro neurálgico de la vida religiosa y cultural de Santiago. Frecuentada por feligreses, artistas y comerciantes, desempeñaba un papel crucial en la vida cotidiana de la ciudad. Calle Puente. Es una vía importante que lleva ese nombre debido a un puente histórico que existía en la zona. Originalmente, esta calle atravesaba el río Mapocho a través de un puente que conectaba el centro de la ciudad con el sector oriente. El puente original sobre el río Mapocho, en la calle Puente, fue construido en el siglo XIX y desempeñó un papel crucial en la conectividad y el desarrollo urbano de Santiago. Sin embargo, con el tiempo, el puente fue reemplazado por estructuras más modernas y amplias para satisfacer las necesidades de tráfico crecientes. Y continuamos con más contenido de imágenes del año 1906, en calle Catedral, entre Morandé y Bandera. Muy llamativa imagen del paseo ahumada con Nueva York, en el año 1927. Imagen de portada, la Alameda con Bandera, en el año 1928. Otra llamativa imagen, de la Alameda con calle Bandera, en Santiago, en el año 1925. Hermosos vehículos. Tremenda vista. La Alameda, la Alameda Iglesia San Francisco, en el año 1977. Otra imagen bastante antigua, va a ser Krauss, en la esquina de calle Catedral y Puente, sector Plaza de Armas, año 1925. Tremenda vista. De la calle ahumada en Santiago, en el año 1948. Suscríbete, dale like y comparte estas imágenes. Excelente fotografía. Calle ahumada en Santiago, en el año 1958. Increíble flujo vehicular y peatonal, en la calle ahumada en Santiago, en el año 1958. Increíble toma, la hermosa calle ahumada, en el año 1920. Clásica expreso de Matadero Palma, en la calle Bandera, en Santiago, en el año 1952. Excelente toma, de la calle Bandera, en el año 1941. Otra hermosa imagen, de la calle Bandera, en Santiago, en el año 1950. Otra imagen muy llamativa, de la calle Bandera, esquina de compañía, en Santiago, en el año 1906. Increíbles tranvías, por la calle Catedral, en el año 1927. Locomocción colectiva, en Santiago, en la calle Catedral, esquina puente, en el año 1983. Otra llamativa toma, de la calle ahumada, en el año 1918. Otra imagen de antaño, en la calle Estado, en Santiago, en el año 1906. Ve del video hasta el final, y suscríbete al canal. Otra hermosa imagen, de la calle Estado, pero ahora en el año 1980. Otra llamativa imagen, de la calle Estado, en el año 1900. Otra imagen sacada del oeste, en la calle Estado, entre Huérfanos y Agustinas, en el año 1880. Otra imagen particular, de la catedral con bandera, en el año 1920. Muy linda fotografía, en la catedral con bandera, en el Congreso Nacional, en el año 1870. Otra increíble imagen, de la catedral en Santiago, vista la calle ahumada, esquina compañía, en el año aproximado 1890. Hermosa fotografía, de Huérfanos, con esquina bandera, en el año 1941. Otra imagen de antaño, en la calle Merced, esquina estado, por allá, en el año 1890. Otra toma increíble, del molino de chocolate, en la esquina de las actuales calles catedral y puente, en el año 1860. Excelente imagen, de la panorámica, en la calle Puente, desde la catedral en Santiago, en el año 1953. Otra imagen muy llamativa, en el paseo ahumada, esquina compañía, y el edificio de la luz a color, en el año 1929. Bastante flujo de gente. En la calle Paseo ahumada, en el año 1980. Otra imagen del recuerdo, en el paseo ahumada, en Santiago, en el año 1988. Otra imagen del recuerdo, paseo ahumada y catedral en Santiago, y plaza de armas, en el año 1994. Otra imagen clásica, hermoso tranvía, y una góndola, en la plaza de armas de catedral en Santiago, en el año 1926. Otra toma panorámica, en Santiago, Chile, en la igreja de San Francisco, en el año 1961. Transeúntes, en la calle Bandera, en Santiago, durante reparaciones, a la vereda, en abril, en el año 1965. Vista de la calle Bandera, esquina Agustina, en Santiago, año 1941. Este ha sido el video de hoy, suscríbete al canal, dale like y comparte. Hasta la próxima, adiós.